Muchas familias en España viven en plena pobreza energética. Como empresa creo que es fundamental que aportemos nuestro pequeño granito de arena en mejorar la sociedad para la que prestamos nuestros servicios. Por ese motivo, en este proyecto colaboramos con Plus Roja para ayudar a estas familias vulnerables a entender y optimizar sus facturas. Cuáles son las alergias más habituales, ayudarles incluso en la subsanación de algún caso que se nos ha producido. También analizamos el estado de la eficiencia de sus de dieta. Activa a la gente para hacer un consumo eficiente. De esta manera conseguimos que estas familias mejoren su calidad de vida. Para mí ser voluntario significa ayudas y te ayudan. Te enfrentas a situaciones nuevas, sales de tu zona de confort. La satisfacción de haber resuelto problemas de la gente que les agobia y sin querer te acaban dando su cariño y el agradecimiento. Organizar los programas de voluntariado para nosotros es fantástico porque nos permite ser un poco puente, ¿no? Dependientes de las necesidades que hay en la sociedad o en el medioambiente y ver cómo Naturi o las personas que conformamos Naturi podemos participar en ellos. Ayuda a que las generaciones futuras conozcan y quieran su entorno y así lo cuiden. Te hace sentir orgulloso de la empresa en la que trabajas, que tenga esta conciencia de cuidado del medioambiente y que nos dé la oportunidad de disfrutar de estas cosas. Es un lujo que seguro que no es tanto lo que se invierte y lo que revierte de satisfacción y también de sentimientos de pertenencia, equipo y demás. Para mí ha sido todo un placer poder colaborar con la Fundación Naturi en las iniciativas que han planteado frente a la lucha contra el COVID. Hemos estado fabricando iseras, haciendo diferentes utensilios para médicos, etc. y para todos aquellos que pudieran necesitarnos. Me siento profundamente orgullosa en estos momentos de ver cómo está actuando mi empresa. Me encanta pensar que como empresa energética que somos, además de proporcionar energía a nuestros clientes, a través de la Fundación Naturi aportamos a la sociedad otro tipo de energía igualmente importante. Como es la energía del cariño, la energía de la ayuda, una energía que se puede resumir en una palabra, que es amor. Si tuviera que decir una, sería ilusión. Acompañar. De lleno. Es vida. Muchas gracias por este momento, por esta oportunidad y nada, solo deseo que todos continuemos involucrados y que a vez haya más gente. Agradezco a todos los compañeros que han puesto su granito de arena. Agradecer que podamos hacerlo, agradecer la participación de todos los comentarios. Gracias por tener la oportunidad de ayudar a vivir más. Gracias. 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 We love Naturi. Vívelo y entero.